Trendeando por nuestra tele, lunes a viernes 6 de la tarde hora del este. Nos sobra nunca advertirles que digitalmente también tenemos la convergencia a través de nuestro canal de YouTube, de nuestro Instagram, también en Facebook, en Twitter, en todas partes estamos replicando obviamente nuestros contenidos de Trendeando. Bueno, esta sección se llama Famosos en Trendeando y hoy hay un famoso de esos que realmente ha tenido una carrera muy interesante. Comenzó en un concurso, en un reality y hoy en día sigue siendo uno de los grandes actores de series y novelas querido por los colombianos. Pedrito Payares, bienvenido aquí a Famosos en Trendeando. Pedro José Payares nació el 28 de mayo de 1987 en Cúcuta. Para el actor colombiano la Navidad es una época muy afectiva y mucho más cuando queda recuerdos que perduran en su memoria, como los de su infancia. Bueno, lo que más recuerdo de la Navidad cuando yo era niño era que toda la familia se reunía en casa de mi abuelo. Mi abuelo era alguien que le encantaba cocinar y eso era un festival de comida tremendo. Todos llegábamos a casa de él a disfrutar, a compartir. Aparte de que cada familia o cada uno de los que llegaba llevaba más comida todavía. Entonces eso era comer hasta que se nos parara el ombligo. Obviamente 24 llegar hasta las 12 de la noche, ya uno usando niño pues no ve la hora que llegue la medianoche para poder destapar los regalos. Entonces son muy, muy, muy lindos los recuerdos que tengo de esa Navidad en la infancia. Los regalos navideños se convierten en el complemento infaltable en Navidad. Y así lo describe el actor Cucuteño. Wow. Recuerdo dos, principalmente. A mí me gustaba mucho el ping pong, el tenis de mesa. Y cuando era niño llegué a participar en algunos campeonatos a nivel regional. Y recuerdo que en una oportunidad me regalaron una raqueta profesional de tenis de mesa y fue el mejor regalo del mundo. Fue maravilloso. Para las fechas de sembría, los festejos como rituales o grandes cenas son parte de la tradición. Sin embargo, realizar un agradecimiento por todo lo vivido hasta el momento tiene un gran valor para el actor Payares. No, la verdad yo no soy mucho de Agüeros. Sí los conozco, me parecen hasta divertidos, pero no, no, no. Yo no creo en Agüeros. Yo creo que el año nuevo, pensando en el año que termina y en el año que empieza, creo que es un tiempo para reflexionar y para agradecer. Y sobre todo para que en este año nuevo podamos de pronto desarrollar cosas que no hicimos en el año pasado. Que podamos de pronto cambiar hábitos, que no... Para el actor colombiano, trabajar constantemente por los proyectos personales y profesionales dan sentido a su vida, los cuales aportan a construir un mejor futuro y alcanzar sus metas. Bueno, proyectos que me ha faltado por... Yo creo que uno siempre tiene proyectos pendientes. Yo creo que es necesario que uno tenga proyectos pendientes porque un proyecto pendiente es algo que lo jalona a uno a hacer cosas, que lo jalona a uno a buscar, a trabajar, a hablar con personas, a buscar oportunidades. Entonces, yo creo que es muy bueno cuando uno puede llegar a final de año y decir, me faltó por hacer esto o me faltó por hacer aquello. Porque creo que esos pendientes nos animan mucho a poder producir ideas, trabajo, proyectos nuevos. Entonces, yo creo que muchas cosas, pensándolo desde ese punto de vista que me faltaron por hacer y espero poderla realizar el otro año. Sin embargo, el otro año estoy seguro que, si recuerdo en esa misma pregunta que me haces, estoy seguro que tendré muchos proyectos que me quedaron por realizar. El actor Cucuteño finaliza el 2022 con grandes proyectos que han aportado a su carrera profesional. Bueno, yo estoy trabajando mucho en producción, más atrás que adelante. Llevo ya un rato en eso. Es algo muy, muy apasionante, bastante difícil. Ha sido un desafío tremendo. Pero yo quiero seguir aprendiendo este oficio, quiero seguirlo desarrollando. Por supuesto, hay cosas que me interesa hacer delante de las cámaras nuevamente. Me apasionan mucho los documentales. Tengo algunos escritos por ahí que me encantaría poder desarrollar. Entonces, bueno, vamos a ver si el 2023 nos abre las puertas para poderlos hacer. Bueno, a todos los televidentes de Trendiando, mi nombre es Pedro Payares. Quiero enviarles a todos los televidentes un saludo muy especial en esta Navidad. Que Dios los bendiga. El saludo especial para Cata y para mi gran amigo Hernán Orjuela, a quien recuerdo con muchísimo amor y que espero poder abrazar pronto por acá en Colombia o por allá en Miami cuando lo pueda visitar. Conocimos las tradiciones navideñas de un gran actor colombiano que se ha mantenido por su disciplina y constancia en el mundo de las artes escénicas. Él es Pedro José Payares. 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 ¡Gracias!